Y de veras plantar Y ver así a la flor nacer Y de veras crear Si quieres ver a tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y de veras amar Amar, amar hasta morir Y de veras crecer Sabiendo reír Y llorar La lluvia borra la mala Y lava todas las heridas De tu alma De ti saldrá la luz Solo así serás feliz Y de veras Y de veras luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la mala Y lava todas las heridas De tu alma Este agua lleva en sí la fuerza del fuego La voz que responde por ti Por mí Y esto será siempre así Quedándote, oyéndote La lluvia borra la mala